Este programa debe llamarse este en particular, o sea, evítese dolores de cabeza, ¿no? Usted y los que le van, puede dejar a sus hijos, hombre, si usted que tanto los quiere, a sus hijos, a su esposa, etc., sus nietos y demás, evítele dolores de cabeza mejor. Ahora acuda usted con el profesional del derecho que usted a gusto y mande, aquí tenemos un representante de ellos, y ya se los quita usted en la cabeza esos pendientes y no le deja pendientes también a aquellos. A ver, Gerardo, dice Guadalupe González, ella vive en un interior hasta el fondo, o sea, va a entender la película, en un interior hasta el fondo. La señora, no sabemos qué señora, posiblemente la que renta o la que tiene esa propiedad, le heredó un pedacito de terreno, pero quiero saber, dice, si tiene derecho a que le dé también salida. Ella tiene mucho terreno de demasía. Sí, claro que tiene derecho, se llama servidumbre de paso. Se tiene que dejar precisamente un espacio geográfico para que puedan salir, por supuesto. No tiene que ser, pero de todas maneras, creo que ahí, decía, comenta. Sí, dice ella, tiene una demasía, tiene mucha demasía, tiene mucho terreno de demasía. Eso es, siempre es importante ir al ayuntamiento, en este caso, si el prego pertenece al ayuntamiento de centro, pues acudir ahí precisamente para verificar las medidas reales que son, para que no tenga problemas posteriores. Muy bien. Fíjate, antes de entrar a esta parte, a este bloque, planteaba algo un compañero de aquí, y que yo lo quiero trasladar, si me lo autorizas, por favor, y aquí con la venia de nuestro invitado. No, por supuesto. Decía, mi papá dice, se nos va, pero dejó, dejó todo firmadito, todo así, pero no antes de anotar, él dejó papel a fulano y la vaquita mengano y los tres pesos que tengo en el banco a fulanita. ¿Eso se vale? ¿Eso tiene algún valor legal? Sí, claro, es el llamado testamento hológrafo, es el que se hace a mano, a mano del testador, y bueno, tiene una formalidad jurídica, por supuesto que es una voluntad, pues, que vale, claro. ¿Ahí qué se llevaría para comprobar? Digo, porque en una de esas no falta el que diga, no, pues yo aquí hago un papelito donde digo que mi papá me dejó todo a mí, y ahora compréme lo contrario. ¿Se hacen algunas pruebas? ¿Hay que también enfrentar, no enfrentar, sino reunir a todos los herederos? Sobre todo los herederos, verificar que, bueno, existan verdaderamente los herederos, siempre, siempre cuando hay un documento de esta índole, siempre hay herederos, siempre hay gente que está detrás de ese documento, y por supuesto tienen el interés para que se adjudiquen de esos bienes, pero por supuesto que sí hay, sí existen, ¿no? No, hasta el día de hoy dentro del ejercicio no he conocido una persona que vaya a mentirle a sus hijos. Digo, porque uno actúa de buena fe, uno no es tampoco agente del Ministerio Público para andarle preguntando, oiga, ¿y de dónde sacó los documentos y de qué casa es? No, uno acude con el notario, a ver señor, ¿qué es lo que quiere hacer? No, pues, quiero darle esto a mis hijos, perfecto. Anota la ubicación del predio y adelante. Y es la voluntad del señor. Y uno actúa de buena fe, siempre y cuando el acto sea lícito. Pero no podemos entrar al fondo del asunto y preguntarle, ¿y su hijo dónde está y por qué no está aquí? No, no nos metemos en las cuestiones, ¿no? Bien, ¿qué otros trámites podemos hacer ante un notario público, Gerardo? De los interesantes, de los importantes, de los necesarios. Cancelaciones de hipoteca, constitución de garantía hipotecaria, cancelación de hipoteca, por ejemplo, que una persona necesita un dinerito para poder comprar una casa o para poder comprar algo y no tiene el recurso. Bueno, pues, generalmente van a los bancos y garantizan con su propiedad determinada, bueno, su predio para que les presten, no sé, un dinero. Y, pues, tiene un gravamen, esa garantía de hipoteca es un gravamen y evidentemente, bueno, pues, se puede hacer, una vez que se pague el crédito, pues, se va con el notario para que se cancele ese gravamen, ¿no? Ese es otro de los actos que existen. Bueno, pues, las permutas, los intercambios mutuos, las certificaciones de los documentos, que es muy básica. Por ejemplo, cuando los niños van a la escuela, siempre en las escuelas le piden que si el acta de nacimiento es certificada, que si algún documento, ¿no? Que acredite el entroncamiento familiar con sus familiares, pues, no se requiere la certificación. ¿Y eso lo hace uno ante un notario público? Claro, sin duda, nada más ante el notario público. Ojo, no se dejen engañar. ¿Por quiénes y en qué casos? ¿En qué casos? Porque hemos encontrado algunas personas que se hacen pasar por notarios públicos y dicen que ellos son notarios y que ellos le certifican el documento y que lo hagan ante ellos. Porque si lo hacen ante ellos, va a tener validez. Y evidentemente la gente, a veces por desesperación, pero a veces por falta de conocimiento, ¿no? Que, bueno, decir que falta de conocimiento, pues, no, porque a veces la gente es muy abusada. Lo hace. Y acude con el abogado y, bueno, está bien. Y ya con eso, ¿cuándo? Lo van a llevar, no, pues, este documento, pues, no es ante notario público, ¿no? Entonces, que sí se informe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para no caer en esas manos y en esas situaciones? Bueno, hay un directorio. La sección amarilla es uno de ellos. Ahí hay notarios públicos, están señalados, todos están ahí. De los 116 notarios, 115 ahorita que hay en el estado de Tabasco. No sé si estén todos, no he revisado, pero la mayoría estamos ahí. Entonces, pues, ahí pueden verificar quiénes son notarios públicos, ¿no? Y es una manera de prevenir algo. O también pueden acudir a la Consejería Jurídica del Estado de Tabasco, del gobierno del Estado de Tabasco, para que ahí se informen. O asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno. La cosa es hacer esta investigación a tiempo para evitar, después llevarnos sorpresas muy, pero muy desagradables, porque ya se hizo un gasto y fue como si hubiéramos tirado el dinero a la calle. Hablamos de gastos y de costos. Decías tú, bueno, todo yo supongo que depende de la propiedad, depende de la cantidad, depende de no sé cuántas cosas, me imagino, el costo de los trámites. Pero hablabas tú de septiembre. ¿Por qué de septiembre en particular? Antes de iniciar la respuesta, quiero nada más contestar brevemente lo de las reformas al Código de Proximaciones Civiles. Por supuesto, hemos quedado con eso, claro. Antes, para llevar a cabo un juicio sucesor y testamentario, se tenía que hacer vía el juzgado, ante el juez. Ahora, con la reforma que presentó el 13 de mayo de este año el señor gobernador del Estado, ante el Congreso del Estado, ya los notarios públicos vamos a poder llevar a cabo estos trámites desde la notaría, ya no necesariamente ante el juzgado. Entonces, para hacer este tipo de trámites, ahora, una vez aprobada desde luego la reforma, con los notarios públicos. Pero entro a la respuesta. Septiembre, mes del testamento. Mira, Jorge, desde el año de 1992, la Asociación Nacional del Notario Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, signaron un convenio de colaboración precisamente para que septiembre se conmemore el mes del testamento y que esto signifique que los notarios ampliemos el horario de atención, disminuyamos costos y, sobre todo, bueno, pues le brindemos la atención que se requiere a la gente. Es más, hay campañas permanentes, el gobierno del Estado ha iniciado campañas en el mes de septiembre para, precisamente, invitar a la gente a que haga el testamento. Y la gente, cuando escucha en la tele o en la radio o lee en el periódico testamento, dicen, no, si yo no me estoy muriendo, ¿para qué lo voy a hacer? Estoy joven, fuerte. Sí, estoy, pero perfecto, ¿para qué hago el testamento? No, simple y sencillamente es una protección. Hace un momento preguntabas, ¿cuándo es el momento para hacer el testamento? Pues en ningún momento, no hay un momento. Uno no sabe cuándo le va a llegar la muerte. Así es. Pero, pues, es una campaña, precisamente, para incentivar la participación de todos que hagan el testamento. Costos varían. Algunos, bueno, utilizan los criterios de que determinados bienes es tanto de testamento. Pero, bueno, esto es, precisamente, pensando en bajos costos, ¿no? Para que la gente, pues, no tenga problemas con el bolsillo. Esto es lo más interesante, ¿no? Sí. Por eso acercarse, viene a acercarse con gente de verdad profesional, con gente muy curtida, de verdad, en estas sociedades. Gente que aquí nació, aquí creció, que saben, saben quién es quién y le echan la mano y apoyan y, sobre todo, orientan, como debe de ser, a sus paisanos. Entonces, de verdad, acudamos con el notario público, con el que usted guste y mande, ya nos dijo, Gerardo, que hay 115. Sí, 115. Sí, 115. 115, 115 notarios. Pero, bueno, una de las instancias de los espacios a donde ir es en la notaría pública número 17. ¿Está ubicada a dónde, por cierto? Está ubicada en la avenida 27 de febrero, 1822, cerca de la escuela militar, donde está el deportista, adelantito, ahí, por ahí, hay un gimnasio. Gracias por el comercial, Jorge, pues, por eso, qué gusto, digo, venir. No, no es comercial, no es comercial, es, vamos a hablar a la orientación. Claro, y a lo mejor la gente dice, bueno, ya llevo ahí al señor y ya está hablando, pero ¿cómo lo encuentro? Porque no lo van a tener todos los días en la tele, pero mira, aquí hay varias preguntas. Perdón, nada más compartir, como comentario, yo comparto responsabilidad con mi señor padre, yo soy el escrito, el titular es él, y bueno, ahí estamos. Pero no digan que soy el único que está, no, para nada, está tan bien. Por supuesto, y en equipo se trabaja mejor. Uy, apostarle a la... Padre, hijo. Claro, al conocimiento, siempre es importante estar ahí. Bueno, además tu padre tiene, imagínate, son... Treinta y cuatro años. Imagínate. De notario público, no, no, ojalá de edad, a veces los tengo yo. Pero está como de treinta y cuatro, licenciado, la acabo de saludar hace poco, por ser tu afectuoso abrazo. Gracias. El licenciado López Conde, a Lupita, a Temilla de Paso. Hola, buenos días, soy Marcela Barjao, de Jalpa de Méndez. Hola, Marcela. Van saludos a una amiga que se llama Agustina. Órale, pues, que la quieren mucho. Saludos, Agustina. Saludos, saludos, Agustina, de una vez. Felicidades a Gerardo López Conde, de parte de Carlos Palavicini. Ah, gracias, Carlos. David, disculpe, si en un ejido que está en un juicio, puedo comprar no teniendo escritura, solo tiene en plano y está, dice, posesionado o aposesionado. A ver, si tú le entendiste a la certeza jurídica. A ver, disculpe, si es un ejido que está en un juicio, puedo comprar no teniendo escritura, no tiene en plano y está posesionado. O sea, como que él está metido en un lugar y puedo disponer de esto, tengo el plano, dice. No, lo que pasa es que se tiene que hacer mediante una asamblea ejidal y eso lo tiene que ver directamente con su delegado. ¿Con el delegado? Sí, no es así tan sencillo, ¿no? Porque nos han llegado a ver personas que nos dicen, oiga, esto, esto, no tengo plano, tengo nada más una notita del delegado. Entonces, se requiere un procedimiento de índole rural ante la asamblea, una asamblea ejidataria, ejidal. Y ya una vez, y si la asamblea decide que sí, a ver, tú eres dueño de ese pedacito, ¿ahí sí ya tiene que acudir con un notario? Sí, bueno, de posesionario pasa a propietario, ¿no? No es lo mismo tener un título de posesión, que generalmente yo creo que a eso se refiere. El título de posesión es aquel, y lo voy a describir, es un documento que tiene el logotipo del gobierno federal, tiene la bandera ahí señalada, y tiene el nombre del presidente, y ahí habla de la disposición, que la parcela número tal, se le da tal, con fecha tal, y firma el delegado agrario, el director agrario, y se le entrega. Generalmente, o son títulos de posesión, o títulos de propiedad. Entonces, hay que tener cuidado con eso, y hay que vigilarlo y ventilarlo con su delegado, para que convoque a asamblea. Mira, esto está interesante, dice, fallece una persona, seis hijos y esposa, pero piden al tío pasarse por fallecido, y hacen testamento. No creo que en Tabasco exista un notario, a ver, soy muy, digamos, respetuoso a mis compañeros de gremio, los conozco en su mayoría, sin embargo, sí te diría, no conozco a un notario que haya hecho un testamento sin testador. O sea, no se puede inventar un testamento. Porque dicen aquí, al parecer, un tío, una persona se hizo pasar por el fallecido, para poder hacer el testamento. Esas situaciones, vamos a suponer, vamos a suponer, que esto a lo mejor se hizo en otro lugar, en Oaxaca, hicieron todo el numerito. ¿Puede ser? Bueno, lo que pasa es que se pide el acta de defunción. Para hacer un juicio, una vez, pues puede ser. No, pero quiero entender que el hombre se muere, deja seis hijos y la esposa. Sí. Entonces esto le dicen, pues sabes que a lo mejor no nos dejó nada a nosotros. A ver, tú que eres hermano del difunto, hazte pasar por el difunto para que vayas a testar y ya nos dejes todo legal. Eso, digo, tú sabes que a la gente se las gana. Mira, Jorge, hay de todo el testamento, pero se tiene que hacer el impuesto, obviamente con los testigos, pero también con el acta de defunción. O sea, todo está amarrado, ¿no? Por supuesto, no es así de que van a llegar con el juez y van a decirle, oiga, pues fíjese, vamos a hacer este documento. No, tiene que existir el acta de defunción y, por supuesto, los avisos respectivos al archivo de notarías para verificar si efectivamente existe. Y bueno, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo. O sea, además, si están... Pero hay de todo la... Y bueno, si hizo el testamento sin ser, insisto, lo que yo te decía hace un momento, nosotros no somos agentes del Ministerio Público, no podemos investigar la procedencia del señor. Si él vino y quiso hacer el testamento y es Juan Pérez, evidentemente le debemos la identificación, la credencial de lector. Pero bueno, se han dado casos que han dado credenciales de lector sin ser ellos. Es suplantación de personalidad y ahí no podemos hacer nada. Eso está peinadísimo. Pero además, lo que sí es que ante una situación de estas, si hay algunos interesados en que esto se aclare, sí se va a meter en una bronca. Este es tu zumbador, ¿verdad? Por supuesto, incluso se le puede juzgar por fraude. Por fraude, claro, perder los bienes. Sí, claro. Y va a acabar en el frescobote. Mejor que no lo haga. Claro. Porque hagan las cosas bien. Como debe de ser. Como debe de ser. Tenemos más preguntas, inquietudes del público, pero estas se las vamos a hacer llegar al licenciado López Conde después de esta que es la última pausa. Así que, si tiene cuestionamientos, hágalos llegar de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!